Medellín, todos por la vida. Abrir la puerta de su nuevo hogar y darse cuenta que por fin ha cumplido el sueño de tener su propia vivienda, trae para las familias muchos beneficios, pero a su vez conlleva muchas responsabilidades. El respeto, la convivencia y solidaridad. Las familias beneficiadas al ser parte de una comunidad deben respetar las normas mínimas de convivencia como cuidar que no se altere la tranquilidad del edificio, no perturbar el descanso de los vecinos, no tirar papeles, desperdicios ni otros objetos. Pero sin duda la responsabilidad más importante que tienen es participar de las asambleas y órganos de administración y cumplir con el pago de las cuotas de administración. El apartamento ya es de ellos, la propiedad es de ellos, no es del Estado. Entonces como tal tienen que cuidarla y por eso deben recoger la cuota de despensas mensual. Desde mucho antes que las familias beneficiadas habiten sus nuevos hogares, ISVIMED las capacita y acompaña con el objetivo de crear con ellas una cultura de la convivencia y de la propiedad horizontal. Medellín, todos por la vida.